Escenario de corrupción en la Argentina, termina con vos, pelotudo. El patrullero llega, olivos, y te cargan. Y esta escenografía imbécil, como la de subirte a un colectivo trucho, tocar un timbre que no existe, y toda esa mierda que haces, pedazo de hijo de remil puta, no cubre absolutamente nada de la mierda que sos. Y por lo contrario, agrava, agrava mucho más. ¿Entendés? O sea, pone acento en el pedazo de mierda que sos. Porque hay que ser muy hijo de remil puta para tener los bolsillos llenos de plata robada, Macri, que sos vos y tu puta familia, y pararte como si fueras la madre Teresa de Calcuta a decir, si necesitan algo, acá está este ejemplo de honestidad intelectual y moral, así están a mí. Yo no voy a hipotecar mi gobierno, hijo de puta, la concha de tu madre. ¿Qué gobierno? ¿De qué hablas? Vos tenés hipotecada el alma, la puta que te parió, desde el día que naciste. Vos y toda la caterva de hijos de puta que te parieron, con ese tano ladrón, hijo de puta, que tenés de padre. Y esto termina con vos preso, Mauricio Macri, porque sos el jefe de los chorros, porque viviste pagando coimas, porque fuiste condenado en primera y segunda instancia por evasor, chorro, ladrón y contrabandista. Y la mayoría automática de la corte, que te indultó porque no emitió un fallo, te indultó, compraste un indulto, le pagaste coima a la corte suprema, hijo de remil, puta, no para tener una obra, para estar libre, pedazo de basura, pagaste una coima. Y esa corte suprema, la de la mayoría automática del menemismo, se cayó por tu puto fallo. Pagaron con sus cargos como miembro de la corte, porque te vendieron un fallo de corte, hijo de puta. Y vos hablás de corrupción, pedazo de bosta. Nos tomás de pelotudos a los argentinos. Hay que tener cara, ladrón, hijo de puta. Vos hablás, el dueño de Manliva, que quiso comprar las indemnizaciones. Vos le ofreciste a Hugo Moyano, en una mesa, pedazo de sorete, darle plata para que entregue a los trabajadores. Vos, taumana. Vos, nadie más que vos, se aumentó el valor de los peajes para vender autopistas del sol, recategorizando el valor y la evaluación de la empresa días antes de liquidarla. Hijo de puta. Vos, coimero de mierda, sorete, sos el jefe de la banda de los delincuentes. ¿Desde cuándo se arrepienten los arrepentidos? ¿Desde cuándo? Contame. ¿Desde cuándo toda la manga de ladrones que son ese empresariado de mierda, sorete, vendepatria, que desfila por Comodoro Pi, eran honestos hasta el 2001? ¿Pero por qué no te vas a la puta que te parió? Vos, Bonadio, Casanelo y toda la concha puta de su madre de Comodoro Pi y tu reputa.